¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y se me ocurrió hacer este vídeo que sé que les va a encantar y les va a servir un montón porque a todas nos gusta hacernos tratamientos, mascarillas, tener la piel perfecta, luminosa, etcétera, pero sin necesidad de entrar en gastos terribles que digamos como no, pero esa mascarilla es muy costosa. Entonces dije, ok, voy a escoger mi top, top de mascarillas caseras y de verdad que los resultados son impresionantes. Si de pronto quieren como darle un descanso al bolsillo y no estar gastando tanto en mascarillas pueden hacerse estas en su casa, espero que les guste, que se las hagan, que las prueben y sin hablar tanto empecemos el vídeo. La primera mascarilla es una de mis favoritas porque tiene fresas y tiene rosas y siento que es la combinación perfecta. No la recomiendo para pieles muy sensibles porque la fresa tiene un componente que se llama ácido salicílico entonces si ustedes la aplican en una piel de pronto con rosácea o demasiado sensible, puede llegarles a arder un poco. Así que esta primera mascarilla la aconsejo para pieles que de pronto tengan granitos, espinillas, que sean un poco grasas, es perfecta y les deja la piel divina. Las cosas que necesitan son fresas, pueden usar más o menos de dos a tres y la idea es que las trituren un montón, que quede casi como una mezcla. Lo segundo que necesitan es agua de rosas, pueden usar el spray que tengan para su cara o pueden comprar agua de rosas, es muy fácil de conseguir o incluso pueden hacerla, yo tengo un vídeo donde enseño a hacerla. Utilizan una cucharadita de agua de rosas, una cucharadita de yogur griego natural, el que es completamente blanco, no tiene sabor, no tiene nada y por último un poquito de miel. Como yo hice estas mascarillas solo para mostrarles cómo eran, mis cantidades fueron muy poquitas, pero si de pronto ustedes quieren hacer más para tener durante la semana, pueden aumentar las cantidades y las guardan en un tarrito. Yo creo que más o menos deben durarles máximo cinco días si las guardan en la nevera. Entonces lo que hacen es revolver todos estos ingredientes, que quede la mezcla perfecta y cuando tengan la piel ya limpia, lo que hacen es aplicarla, puede ser con las manos, puede ser con una brocha, con lo que tengan y luego dejan que haga efecto durante unos 15 a 20 minutos. Cuando lo retiren van a sentir que su piel está muy suave, esto es por el yogur, la miel y el agua de rosas. Digamos que estos tres ingredientes lo que hacen es ayudar a hidratar la piel, pero dejándola súper suave. Pero por otro lado van a sentir una limpieza profunda porque las fresas tienen ácido salicílico y esto lo que hace es combatir los granitos, combatir la grasa. Entonces es la mezcla perfecta para pieles grasas. Pruébenla porque aparte el color es súper lindo y se ve como una mascarilla súper pro. La segunda es una mascarilla slash exfoliante. Esta sirve para todo tipo de piel y lo único que necesitan es café en granulitos, consigan uno que sea bien molido, que no sean los granos así de café, porque esto les puede rayar el rostro, entonces consigan uno que sea bien bien molido y lo combinan con un poquito de miel. Lo que hacen es mezclarlo bien para que no quede con grumos. Yo lo que hice fue hacer estos movimientos circulares en las partes donde siento que tengo como más espinillas o más granitos, que regularmente es la parte de la nariz, la parte de acá abajo de la barbilla, en la frente. Así que en esas áreas hice movimientos circulares pasito, sin lastimarme la piel. La dejé ahí por 10 minutos hasta que se absorbiera toda la miel con todo el café, que todo hiciera su proceso y listo. Después lo que hacen es enjuagar y esto es un exfoliante, así que va a retirar todas las células muertas. La miel actúa como un suavizante, entonces es la mezcla perfecta de exfoliación e hidratación. Y ustedes no saben cómo les queda la piel demasiado, demasiado lisita y lista para maquillar o para hidratar. También es uno de mis favoritos. Y la última también es una de mis favoritas. Es que les dije que estas tres mascarillas son mi top, así que todas son mis favoritas, pero yo creo que esta le gana a las demás porque yo amo la avena y amo la sensación que deja la avena sobre la piel. Mi dermatóloga siempre recomienda la avena cuando la piel está irritada, cuando necesita tener como hidratación inmediata. Así que esta mascarilla les va a funcionar a todos los tipos de piel, no se tienen que preocupar por nada. Entonces necesitan un poco de agua, avena, las hojuelas de avena que sean chiquitas, otro poquito de agua de rosas y por último yo añadí este ingrediente para que la piel quede extra glowy e hidratada, pero digamos si ustedes no tienen este tipo de aceites pueden omitirlo. Yo le apliqué un poquito de aceite de té verde, ustedes pueden aplicarle aceite de lavanda o aceite de almendras o aceite de rosas, un aceite que ustedes puedan conseguir fácil, pero esto es opcional. Entonces lo combinan todo, 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 van a ver que la mezcla queda como bien aceitosa, pero cuando ustedes la aplican en el rostro van a sentir inmediatamente como brilla su piel, como está hidratada, como queda suave. También esta la dejan durante unos 10 a 15 minutos, después retiran todo y van a ver, o sea van a ver. Tienen que hacerlo para realmente compartir conmigo la felicidad de la avena. Incluso hay una receta que es la que siempre utilizo, si de pronto no me quiero poner a inventar tanto y es agua y avena y ya. Solo combinan esas dos cosas, lo aplican en su rostro y aún solo con esas dos cosas la piel queda increíble, solo que yo le añadí el agua de rosas y el aceite como para darle un poquito más de profesionalismo y pues porque ajá, porque sí, ¿me entienden? Pueden hacerlo de estas dos formas. La avena es lo máximo porque ayuda a hidratar la piel, ayuda a limpiar los poros que de pronto tengan mucha grasa y aparte de eso ayuda a desinflamar si de pronto tienen la piel irritada, si están rojas. Si tienen la piel en un momento tenaz, pónganse avena y es la solución perfecta para sus vidas. Así que esa es la tercera y última mascarilla y se acabó. Y listo, esas eran las tres mascarillas que pueden hacer en su casa, con sus amigas, relajarse un rato. En serio que la piel les va a quedar súper linda. Hace unos meses hice un video también de mascarillas, pero eran diferentes, así que igual se los voy a dejar en la parte de abajo para que vayan y lo vean también. Cuéntenme cuál fue su favorita o cuál de pronto puedo intentar yo que no conozca. Escríbanlas todas en los comentarios y ya les voy a dejar mis links en la parte de abajo, por acá mi Instagram, para que vayan por allá y miren mis fotos, mis videos. En fin, y las amo con todo mi ser. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!